Bueno, y de nuevo, en la pantalla, como siempre, la copa colombiana, pa' gozar. ¡Oh! No, 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 no me quiten ese disco, me lo vuelve a repetir, porque está muy sabrosito, y yo no me quiero ir. Y así nomás, ay, y así nomás, un pasito adelante y otro para atrás. Y así nomás, y así nomás, un pasito adelante y otro para atrás. Tania, 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 Tania. Y en Cartagena, el Papi Enrique y Lebedo Arto Castillo ¡Pavosá! ¡Delfino Campo! El que está sentado allá, la alegría se le refleja Tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja Que se pare la gordota, para que baile con el flaco Y si la besa en la boca, le ponga un taconas, taconas, taconas No, 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 no me quiten ese disco Me lo vuelve a repetir, porque está muy sabrosito Y yo no me quiero ir Y así nomás, ay, y así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Y así nomás, ay, y así nomás Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 Tania ¡Guaguasia! ¡Oye, gordo! ¡Y Mario Raúl! ¡Grabando! ¡Marrando! ¡La Palma! ¡Acai! ¡Grabando! 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 Gracias por ver el video.